Todos los días tengo la fortuna de pasar caminando por la puerta del Teatro Colón de Buenos Aires en mi regreso a casa. Y siempre recuerdo la primera vez que lo visité. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas. Y, por supuesto, cómo olvidar a la divertida guía de ese día. Es imposible no recordar la pasión con la que contaba todo. Primero, una breve reseña sobre las dos corrientes de la ópera más importante. Verdi, más alegre y entusiasta. Wagner, más solemne y trágico. Ambos nacidos el mismo año y con un lugar común, el de contar las mismas historias de la época, pero con dos matices musicales bien diferentes. El bocadillo de la ópera. Sí, en Buenos Aires, cuando se quiere simplificar algo, se recurre al ejemplo más simple de todos. El fútbol. Boca y River son los dos equipos más reconocidos de aquí. Son archirrivales. El más y el menos. La oscuridad y la claridad. Verdi y Wagner. Los dos descubridores del efecto estéreo de la ópera resonaban en los ambientes acústicos del Teatro Colón en el corazón de Buenos Aires. Estarán remunerando por la capacidad total de la sala 2.800 personas en 8 niveles. El Teatro Colón es una obra de arte de la arquitectura con 8 niveles de altura. De allí arriba, coronando la sala principal, se ubica su magnífica cúpula. La cúpula es una decoración que vincula sobre tela Raúl Soli, uno de los más grandes muralistas que tuvo la Argentina. Y de allí mismo, cuelga una araña de 7 metros de diámetro con un peso de 1.500 kilos y 632 luces. Pero lo que muy pocos conocen es que uno de los tres geniales arquitectos responsables de la construcción tuvo una idea revolucionaria para la ópera. A 28 metros de altura, construyó un balcón, una especie de altillo, donde caben 15 músicos. Músicos van por la terraza, por dos escaleras acceden al centro de la araña, cantan y el sonido sale por los huecos de la araña. Y como la araña es de bronce, el sonido sale más proyectado. Pero, ¿cuáles son los sonidos que se proyectan desde esa altura? Todo lo que el ser humano espera que venga desde el cielo, acaba desde el cielo. A modo de efecto sonoro, para darle más realismo a la ópera en escena. Coro de ángeles, pajaritos, truenos y hasta la mismísima voz de Dios. Efectos de sonido generados en directo, por músicos ubicados allí. Efectos sonoros como en el cine, pero en el año 1908 y sin electrónica. Todo gracias a Víctor Meano, uno de los tres arquitectos que trabajaron en la construcción del Teatro Colón de Buenos Aires. Es difícil encontrar gente que se dedique a la acústica. Pues ya.